Pero sé que por algo me has de dejar, quizás con él me has de comparar, no creo ser mejor, diferente nada más. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno de la cama. Tengo creaciones inspiradas en nuestro amor, que en las condiciones y la primavera llegó. Pero te voy a ser mejor, no te grito en los ojos, creo que fuiste feliz, pero eso ya queda en ti, creo que fuiste feliz, lo tratamos con fuerza entonces, y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de comparar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, diferente nada más. Mis manos abrían a todos, 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 a veces, siempre. No sealante día aquí. No te pierdas. ¿Qué quieres llegar bien? Que me amaste. ¿Crees que me amaste? Que también amaste. No te pierdas así, vas, no te pierdas lo mêmeu. No te pierdas lo demás. No te pierdas lo demás. No te pierdas lo demás. Porque me amaste lo demás. ¿Dónde está tu amor, ese amor que me juras tú? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me juras tú? Abre la puerta y entrame a orar Gracias.